Buenas noches a todos. La primera vez fue hace 11 años. Quiero antes que nada dar un saludo muy, muy afectuoso y cargoso a nuestro embajador de Italia y a su señora que nos acompañe esta noche y agradecerle la atención de estar aquí todos. Muchas gracias, embajador. Para mi amigo Renzo Villanero, un abrazo muy fuerte. Con infinita gratitud y reconocimiento porque se ha organizado este evento magnífico que representa hoy un punto firme en las relaciones entre México e Italia y un punto firme para la comunidad italiana en México. Esta noche yo estoy aquí representando a Paolo Roca, Chief Executive Officer del Grupo Mundial de King. Lo hago con emoción y con infinita gratitud a nombre de él evidentemente. Pero tengo la tarea de repetirles a ustedes las palabras que Paolo Roca me pidió decirles sin cambiar una coma. Las palabras son estas, acepto y le sigo este reconocimiento con mucho orgullo, con emoción y con gratitud. Sin embargo, quiero que quede muy, muy claro que este reconocimiento no es para mí únicamente en mí y es él, sino para todas las personas que trabajan en México en el grupo de tienda. Aquí hago una paréntesis, cuando digo todas las personas, mujeres y hombres, la disminución de estas personas hoy en día son 28.000. Y un dato significativo es que casi el 20% de nuestros trabajadores son mujeres y de estos estamos muy orgullosos. Dicho esto, pido a mis colegas que están aquí y también a los que no están, de transmitir este mensaje a todos sus colaboradores para que sepan que Paolo Roca lo recibe para ellos, no solamente para así. Dicho esto, termino, pero si me permite, quisiera decir dos palabras más. Y mandarles un abrazo muy orgulloso, muy afectuoso a nuestro gran México, país, país tan generoso con todos nosotros extranjeros que tenemos la suerte de trabajar y de vivir aquí. Muchas gracias. Gracias.